Música Buenas gente mi nombre es Felipe Leyva Soy de Guasismo Limón Y aquí les tengo unas invitaciones Para que las disfruten con su gente En sus casitas y familias Muchas gracias espero que les guste Ay fue horrible Fue horrible Ay esta es la historia Esta es la historia De los dibujos animados Ay que miedo Ay cálmelo Me duele la cabeza de tanta cerveza Ay siento que estoy Escuchando al monje loco Ay Maw dame una cerveza No puedo Maw Deja de estar hablando tonteras Ay chiquillos soy Maw Simpson La esposa de este gordo Ay entonces Maw dame una cerveza No puedo Maw Primero tienes que pagar tus malditas cervezas Cabo Rico Borowski Operación B Bomba explota Scrippel Cabo Rico La bomba Bomba explota Bomba explota Scrippel Y si la bomba nos explota a nosotros Tranquilo Cabo Bonitos y gorditos muchachos Ajá Hola amigos Le habla Mickey Mouse Vamos a usar la moscorramienta Ajajaja Aquí en la casa de Misraní Ajá Saluda Mickey A Goofy Y a todos Ajá Para el público entero Hola amiguitos Le habla Goofy Buen esponja amigo Vamos a jugar Hola Piensa 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 No puedo porque tengo que cuidar a Garis Dile a Calamardo Buen esponja Hola Patricio Hola Calamardo Le habla Desde el fondo de mi genie Gracias soy a su pilón Soy Barney La Barney Bolsa te ayudará En ella todo encontrarás Cada zapato de mil colores Que puedas encontrar Olivia Quiero mis espinacas Dios 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 Que el diablo me lleve Dios Dios Hola Soy Elmo Cosquillas Ay Con esta me despido A Elmo le gusta jugar Adiós Dios 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 Dios